En este momento tenemos que decir que hemos hecho ayer el primer pulso de negociación sobre el primer punto, se pusieron como fue la metodología que pactamos en la ciudad de Popayán hace ocho días, documentos, propuestas desde el campesinado para que el gobierno las estudiara y empezáramos a hacer la discusión. Definitivamente no logramos ponernos de acuerdo en más temas, más subtemas del primer punto, son 11 subtemas los que tenemos que debatir, pero nos dieron las 7 de la noche y no logramos el primer acuerdo. Por esa razón nosotros estamos diciendo que el campesinado, que es dueño y propietario no solamente de su trabajo, sino que también de la tierra, es capaz de producir los alimentos necesarios y oportunos para abastecer el país. Pero eso tiene que estar acompañado de una política de desarrollo rural, integral y reforma agraria que desde el gobierno nacional se implemente para que todos podamos producir los alimentos y podamos ser competitivos en el mundo, no de otra manera. Si se lo dejamos solamente al capital transnacional, todos los campesinos nos vamos a tener que ver obligados a desplazarnos, a engrosar los cinturones de miseria de las grandes ciudades. El acceso a la tierra es uno de los puntos que nosotros estamos planteando fuertemente. La posibilidad de titular los territorios colectivos, es decir, las zonas de reserva campesina que se puedan implementar en todas las regiones del país, en donde los campesinos de manera organizada la soliciten y que sean puestas en práctica. Que no se miren con la estigmatización que el Ministerio de Defensa ha pretendido darles a estas zonas de reserva campesina, porque como su construcción de los planes de desarrollo y de vida se hace desde la comunidad, teniendo en cuenta su cultura, su costumbre y su idiosincrasia, entonces el gobierno dice que no, que eso son republiquetas independientes, con lo cual no estamos de acuerdo, nosotros estamos diciendo, permita que el campesinado y las regiones se puedan desarrollar de manera autónoma, conservando el medio ambiente, la naturaleza y eso que anotábamos anteriormente, cultura, costumbre y idiosincrasia.